En el día de hoy, junto a Julián Asinert, también expresidente de la FUBA, fuimos citados a declarar por una causa armada en el año 2015. Esta causa se hizo a partir de una denuncia del abogado Ricardo Moner Sanz, ligado al radicalismo universitario, y coincidió con la denuncia que hacíamos desde la FUBA al ex-vicerrector Dario Richarte. En esa causa, en el año 2018, nosotros comprobamos que gran parte de la documentación era fruto del espionaje ilegal. Presentamos una anulidad, y bueno, esa anulidad hizo caer a la mayoría de las evidencias de la causa. Sin embargo, este año, y a partir de la insistencia del fiscal Marijuán, que está muy ligado a distintas causas del lawfare, se llamó a declaración indagatoria, tanto para mí como para Julián. En el día de hoy, nosotros tuvimos esta indagatoria, en la cual presentamos un escrito, y bueno, lo que estamos pidiendo, y tuvimos una solidaridad muy importante de organizaciones de derechos humanos, gremiales, estudiantiles, docentes, para pedir el cierre de la causa, porque no hay ningún tipo de evidencia de que tanto Julián como yo hayamos cometido ningún delito, y es un caso de criminalización de la militancia estudiantil, y por eso la rechazamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.